de la ciudad de Parral, puede que para la ciudad de Mazatlán es muy importante el turismo parralense, el turismo chihuahuanse, ya que es la plaga no cercana al que tenemos prácticamente nosotros. Y bueno, pues logré una gestión muy importante ante el comercio y empresarios de Mazatlán, ya que a partir del mes de julio se estarán colocando algunos retrenos en hoteles restaurantes, bares en la ciudad de Mazatlán, o sea, los parralenses con los chihuahuanse que se presentan dentro, tendrán algún descuento en el futuro. De igual manera, para Parral el mes de julio, el 14 de julio, vendrá el presidente de Parral de Mazatlán con su comitiva de regidores a hacer oficial el nombramiento aquí en la ciudad, y aquí ellos estarán anunciando algunas estrategias de producción en el colegio de Mazatlán, en algo para el inicio de la cuarta. El empresario, o con los empresarios de la comercio local, que lo dijo hoy, se estará llevando a cabo y estará ella formando este consejo, donde podremos tener la oportunidad de generar estrategias en conjunto para una hermana económica más fuerte, para que la ciudad de Mazatlán se pueda generar la carrera que se trae con y empezar a apuntar este consejo. Quiero aprovechar la presencia de los medios de comunicación para que nos acompañe el próximo viernes, este viernes, en el Museo Casa Chihuahua, a las seis de la tarde, en la presentación de la jornada de la comunidad de México, donde se van a traer la carrera cultural y artística de más de 100 eventos que tendremos durante el 14 al 21 de julio. Muchas gracias. Directora, preguntarle, ¿cómo está las riendas del turismo y desarrollo económico? Además de lo que mencionan del consejo, ¿cómo se encuentra su relación con María Angélica Granados, así como con el Uraigo Música? Yo pienso que muy bien, ya hemos tenido más datos también, en el tema de la carrera de la carrera de México, en la presentación de la Cámara de México, cuando ella llegó a un municipio, en materia de que estamos trabajando, en el área de la carrera de México, y creo que una de las riendas de la carrera de México, pues también, ya no podemosimbicarse a un pacífico y una de las kineses, de los bioc�os, independientemente de que residentes sean lo que salen por el tema de la soberanía, ¿no? Que no, que ven en el topo en el estado de used Gracias.